Es un mix de muchos sabores, es una comida abundante de fusión y la idea es hacer el Dibio Kubak que hace muchos restaurantes asiáticos, pero de esta manera hemos juntado dos tipos de arroz, cizania y arroz blanco. La idea es saltear unas verduritas y luego acompañarnos con un curry rojo tailandés. Echar muy caliente todo ese curry, mezclarlo muy rápidamente y comerlo rápido porque si no hacemos que el arroz se quede como una pasta. La idea y principal es tener todo el crunch de todas esas verduras, que esos granos de arroz estén mojados por fuera y muy crujientes por dentro. Es una forma diferente de comer arroz, verduras y curry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!